Música Realmente estamos muy contentos con los resultados obtenidos por el Remo Primera vez en la historia que el Remo Nacional obtiene el campeonato Dentro de la especialidad con un 100% de efectividad Se obtuvieron 14 medallas en 14 pruebas 8 oros y 6 platas Lo cual significa que el Remo fue el deporte más exitoso Dentro de los deportes que participaron en estos Juegos de Sur Así que para el Remo esto es un premio al trabajo realizado Por nuestros técnicos, por nuestro equipo técnico Por los dirigentes, por los deportistas Y sobre todo por la familia del Remo que apoya a estos jóvenes Música 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 Música